Alex, hoy más que nunca tienes que verme. Hoy, hoy, ¿y por qué? Sí, porque vas a conocer la nueva Berta. Eso es ahora, Betty, mira, ahora, en dos minutitos, ¿qué decía ahí que por ahí viene Betty? Esto está bien, bien bueno, pero ahora necesitamos saber quién fue el ganador del baila, si puede que hoy estuvo intenso. Bueno, estaba Stephanie Cabezudo y estaba Naeth. Señoras y señores, el ganador y que pasa a bailar este domingo contra la campeona Betty. O sea, uno de ustedes baila este domingo contra la campeona que nadie le ha podido ganar, así que ustedes tienen una encomienda muy fuerte hoy. Obviamente, y el viernes que viene, escogemos otro y van a participar los tres, pero de ustedes tres, pase al frente. El ganador o la ganadora del baila, si puedes, hoy. Con un 61% de votos. La ganadora o el ganador, pase al frente. Stephanie. Y Jenny en su casa se llevó los 200 dólares con Stephanie. Wow, increíble. Mira, mira, ahí está Stephanie, ahí está Stephanie. Dándolo todo. Dándolo todo. Ahí está. Vamos a ver. Echó el resto, Stephanie, echó el resto. Mis amigos, lo próximo, Betty. Buenas noches. Nos vemos mañana. Vamos arriba, Puerto Rico. Mucha, 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 mucha cosa buena. Eh, eh, eh.